Hola Piscis, esta es tu lectura de las energías generales del mes de agosto. Si rosena contigo bien y si no, échale un vistazo a tus signos lunar, ascendente y Venus. Esta lectura es igualmente del signo solar, ascendente, lunar y Venus. Vamos a ver las energías que van a dominar tu mes de agosto, ya sea acerca del dinero, la economía, el amor, la salud. Vamos a ver lo que sale y vamos a ver también las cosas que vas a dejar, las cosas buenas que van a llegar a tu vida. Espero que te salga una lectura, al menos que tú estás esperando escuchar Piscis, que sea lo que sea, yo te voy a leer. Piscis, que sea lo que sea, yo te voy a leer. Esta es una lectura de todo el mes, por lo tanto le podéis echar un vistazo las veces que haga falta, a lo mejor a mediados de agosto, a finales de agosto y dices, ah, que era esto y lo otro. Pues mira, es una lectura que va a estar durante todo el mes, o sea, que va a tener, es una energía de todo el mes. Vamos a ver tu energía que domina más o menos el mes. Lo básico que digamos de todo el mes, Piscis, vale, Piscis, a lo mejor tú vienes, ya sean cuestiones de amor, de dinero, lo que sea. Vienes haciendo mucho esfuerzo, como dedicándole mucho tiempo, esfuerzo, energía a algo que tú estás viendo crecer muy poco a poco. Y estás viendo que este mes te va a tocar también, por lo que yo veo aquí, este mes también te va a tocar dedicarle más esfuerzo a esa cosa que tú estás haciendo, ya que está dando sus frutos, pero que muy poco a poco. Los frutos que ves a lo mejor no son aquellos que tú esperabas, pero oye, está dando sus frutos al menos muy poco a poco. Aquí veo que también muchos Piscis a lo mejor que ya vienen súper agobiados, aquí veo mucha energía de tierra, de dinero. Estás dedicándole mucho tiempo al empleo, por ejemplo, que necesitas equilibrar un poquito tus emociones, algunos de Piscis, le estás dedicando mucho, mucho tiempo al empleo, lo estás haciendo muy bien, poco a poco, o sea, lo estáis haciendo bien, no en plan de poco a poco, lo estás haciendo muy bien. Pero que yo veo que aquí a lo mejor algunos de vosotros ya vienen viviendo algún tipo de cambio, algún tipo de inicio en sus vidas. Sí. Vamos a ver, las cosas que vas a dejar, ya vas a dejarlas en el mes de julio. Piscis, vale. Ay, perdón. Vale, yo veo aquí Piscis, muchos de vosotros a lo mejor ya habéis conseguido cerrar un ciclo que no os gustaba cerrar a lo mejor, pero que es la cosa esa que viene por destino. Por lo tanto, que a ti no te quedó otro remedio que dejarte llevarse un cambio que se presentó, pum, pam, pim. Pues nada, vamos a llevarnos bien. Es que otra cosa tampoco se puede hacer, Piscis. Yo veo que cuando tú conseguiste ya cerrar la etapa esta, automáticamente, pues empiezas en otra. Empiezas en otra, a lo mejor muchos de vosotros que tienen algún tipo de negocio familiar o algo así, o sencillamente muchos de vosotros están, que piensan que quieren realizar algo, realizar, o sea, empezar algún tipo de negocio, quieren hacer algo de este tipo. Pero que estás en un mes, Piscis, de decisiones. Estás un mes hasta que yo veo que a lo mejor te está costando un poquito tomar algún tipo de decisión. Estás como entre una cosa y otra y no te está llevando tiempo tomarte esa decisión. Pero oye, que las cosas, a veces las cosas para que se hagan bien necesitan hacerse poco a poco, normalmente. Pero bueno. También yo veo que aquí en cuestiones de dinero, veo que en cuestiones de dinero también, el dinero a lo mejor en julio fluía muy lento, muy poco a poco. Como que no conseguías ahorrar todo aquello, reunir la cantidad a lo mejor que tú necesitabas o que tenías en mente. Veo que también a lo mejor acerca de alguien, a lo mejor muchos de Piscis están lidiando con alguien del elemento tierra. Que la relación va poco a poco, la relación va poco a poco, poco a poco. Pero que va bien. No estoy diciendo que va aburrida o algo así, no. Sencillamente esto del elemento no le hagáis mucho caso porque tampoco coincidirá con todo el mundo. Pero es verdad que aquí hay mucha tierra. O sea, la lectura general de Piscis habla mucho de dinero, de decisiones, de cambios, cambios muy rápidos. Cambios muy rápidos. A lo mejor has empezado ya agosto con esta energía. Hay muchos Piscis que están viviendo unos cambios muy rápidos que te llegan porque te llegan. Es que te llegan así cambios rápidos. Un día estás y otro ya no estás. Ya has ido a buscar no sé qué, ya has ido a viajar a no sé qué sitio. Cosas así. Vamos a ver la energía que acompaña a la reina de oros. Vale. Fíjate que bonito. Fíjate que bonito. Hemos pasado de la reina de oros a rey de oros. Fíjate Piscis. Aquí a lo mejor ese cambio tú cuando has conseguido cerrar ese ciclo. Como ya he dicho, ya automáticamente has empezado a vivir una etapa nueva. En esa etapa tú a lo mejor que tenías, es lo que ya os explicaba. Tú a lo mejor ya venías con una idea a la cabeza que querías hacer algo. Algo, querías construir algo, querías darle forma a algo. Ya sea en el amor, en el dinero, en lo que sea. Va a ir poco a poco. Y ese algo mejor has visto que está yendo lento. Está yendo lento. Pero aquí yo te veo con paciencia. Tampoco te veo desesperado ni nada. Al revés. Yo te veo allí R que R, pico y pala, pico y pala. Y lo estás haciendo muy bien. Y este mes como que esa idea, esa cosa nueva. Cosas que van a salir a la luz. Ya sea alguna idea, ya sea algún negocio que tú tenías o algún plan que tú querías llevar a cabo en secreto. Pues este mes como que le vas a dar forma a todo. Ya vale que vas a ver que está un poquito así hasta el principio. Pero después va a darte resultados muy buenos. Va a darte resultados súper buenos, súper positivos. Pero lo que cada uno espera después de realizar tanto esfuerzo, de dedicar tanta energía, pues vas a ver el fruto económico. Yo estoy hablando. Para los que están lidiando con alguien del signo de Tauro. Pues yo veo a lo mejor si tú estás tomando decisiones entre un chico y el otro. Aquí yo veo que muchos se quedarán con el elemento tierra. Puede ser que sea Tauro, pero bueno, eso no le va a aplicar a todo el mundo, ¿vale? Es lo que os decía. Muchos se quedaban con este alguien del elemento tierra que es alguien muy currante. Es alguien que económicamente puede estar bien. A lo mejor os saca unos añitos. Es alguien el yo tengo. El yo, yo tengo. No estoy diciendo con esto que es alguien materialista. Pero sencillamente le da importancia lo que él consiga en su vida a medida de esfuerzo. O sea que no en plan regalado. No, es alguien que le dedica mucho tiempo a su economía, a ese tipo de cosas. Pero que al mismo tiempo es algo descuidado, despistado consigo mismo. Pero hacia la pareja siempre súper atento. Siempre alguien muy dedicado. Alguien con los pies en la tierra. Signo tierra. Bueno, ya sea signo o no, es así. Lo que te irá llegando este mes. Yo veo que para muchos de vosotros os tocará hacer algún tipo de sacrificio para llevar esta cosa a cabo. Esta cosa que vosotros que tenéis en mente, que queréis sacar adelante. Muchos de vosotros os tocará mudaros. Porque ese es el sacrificio que es tocará hacer. Para muchos otros, sencillamente este cambio que habéis empezado. Que esta cosa de cambios que ha llegado. Esta oleada de cambios que ha llegado a tu vida, Piscis. Te está haciendo ver las cosas desde otro punto de vista. Que te ha llegado a hablar con gente. Es sencillamente como en plan, a ver qué me explican, a ver qué me dicen. A ver cómo lo han llevado, cómo lo han hecho. Para ver si así tú aprendes algo acerca de su experiencia. Como que ya quieres aprender de experiencias ajenas. Ver las cosas desde otro punto de vista. Porque yo te veo que también las energías van un poquito lentas. Pero que van y van bien. Van por seguro. No van en plan rápido después. Y eso cómo era y eso cómo lo había hecho. Pasito a pasito y a buena letra. Yo veo que aquí muchos de vosotros ya te digo que vais a mudaros. Y la gente que está entre un chico y el otro. Una chica y otra. Yo veo que aquí. Muchos de vosotros pues eso. Mira, yo os digo. Los que os tocará hacer algún tipo de cambio. No cambio. De mudanza. Cambiar de vivienda. A lo mejor os vais a tener que mover entre una cosa y otra. Os va a salir muy bien en el sentido de que aquí estáis. Buenas emociones. Buena energía. Buenos inicios. La creatividad. El llevarte bien con todo el mundo. El estar en tu salsita. Piscis. Porque yo te veo aquí con gente. Con esta carta. Es que yo te veo aquí con gente. Pestejando. Esto va a salir súper bien. Si es tu caso que vas a hacer algún tipo de sacrificio. En el sentido de que te vas a mudar. O vas a cambiar de ciudad. O lo que sea. ¿Vale? Para la gente que está entre uno y otro. Ya os digo yo que muchos de vosotros vais a tirar por ese alguien. Como el que ya os he descrito antes. Pero que al mismo tiempo no vais a soltar al otro. Porque yo os veo aquí entre dos. Vais a estar con ese alguien. Y al mismo tiempo. Pues mira. Como que vais a seguir entre y entre. Pero como si tú. Pues mira. Piscis. Si es tu caso. Como plan. Vale. Yo si tengo que elegir. Yo escojo a este. Que es así. 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 Pero al mismo tiempo. Como que. Él como no lo sabe. Pues. Yo sigo con mi fiesta. Y vas a estar así. Vas a estar así. Este cambio que llega a tu vida. Y ya te digo yo. Te va a poner en un punto. Donde te tocará escoger. Hacer algún tipo de elección. Que te va a llevar. A lo mejor ya te está llevando un tiempecito. Hacer ese tipo de elección. Ya sea entre dinero. Amor. Lo que sea. Y tú ves a lo mejor. Que para hacer algún tipo. De avance. Sacarle algo positivo a esto. Te tocará hacer algún tipo de sacrificio. O ver las cosas. Es que. Se te va a cambiar. Se te van a cambiar las cosas. Mucho piscis. El mes de agosto. Muchos cambios. Muchísimos cambios. Como que la rueda de la fortuna. La rueda de la vida. Gira a tu favor. Gira a tu favor. Y a lo mejor. Para muchos. A muchos de Pistil. Les cuesta tomar decisiones. Pues esta situación. Como que te aclarará. Como que la rueda de la vida. Gira contigo. Y al mismo tiempo. Gira poco a poco contigo. Llegan cambios. Muchos cambios rápidos. Eso sí. Pero tú vas a estar con esa energía. De que no sé qué decisión tomar. No sé qué hacer. Tomándote una pausita. Para ver cómo veo las cosas. Desde otro punto de vista. A ver si así me va mejor. Porque a lo mejor. Muchos de vosotros. Se niega la idea. De mudarse. O la idea de que. Si esto va muy lento. Y si me mude después. Pues no va. Y se queda así. Atascado. Y que no sé qué. Como que os cambia. Que vais a hablar con gente. O vais a tener una idea. Que os cambiará el punto. De ver las cosas totalmente. Pero en general. Piscis. Este mes. Es un mes de cambios. De mudanzas. Para muchos. De amor. Porque al menos. Eso es presentable. En que vosotros vais a escoger. Aunque no. No se lo vais a hacer saber. Pero bueno. Ahí está. Muchos van a mudarse. Van a ver los frutos. De sus esfuerzos. De sus energías. Así que mi match. Enhorabuena Piscis. Espero que sea así. Por favor. Que se te cumpla. Y que se te abran los caminos. Que se te iluminen. Y que por fin. Empieces a recoger. El fruto. De todo. Esfuerzo. Que has hecho. Muchas gracias Piscis. Y aquí tienes el vídeo este. De todo. El mes de agosto. Le puedes echar un vistazo. Cuando te dé la gana. Y muchísimas gracias. Hasta el vídeo que viene. Chao. Chao. Chao.